En la mira a Lima Norte, llega gracias a... Janet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31. Disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana, acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Avenida Universitaria frente al Palacio de la Juventud. Para cualquier reservación, llávanos al 535 75 16 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima 31 punto com. Visítanos y no te olvides de pedir tu Janet Car. Restaurante Lima 31, el lugar ideal para comer en familia. Y ahora también con almuerzo karaoke. Habibi Salón y Spa, para damas, caballeros y niños. Vive una nueva experiencia con nosotros. Descubre tu belleza, ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila, estilista internacional de Gisela Barcarce. Te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas con Girón Simón Bolívar entre las cuadras 8 y 9 de la Avenida Angélica Gamarra. Llámanos al 533 0487 o al 980 73 83 26. Habibi Salón y Spa, el salón de las estrellas. Por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra, te diseñamos todo tipo de muebles de melamina. Además, vamos a domicilio sin ningún costo. Mega Muebles Unión RM, porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Llámanos al 531 43 38 o al 98 89 78 745. Y el pasado 9 de agosto, el alcalde de Carabarillo y presidente de la Mancomunidad de Lima Norte realizó una visita a la carretera Lima Canta. Esta es una vía de acceso hacia la carretera central y que va a ser en todo caso una vía libre para todo el centro del Perú y está pasando por Carabarillo. Y la comisión, existe una comisión de alto nivel que en todo caso lo preside el alcalde de Carabarillo, quien de manera permanente viene supervisando esta obra que dará mucho progreso a esta parte de Lima Norte. Veamos el informe. El alcalde de Carabarillo, Rafael Álvarez Espinosa, dirigió la asamblea de la Comisión de Alto Nivel de Gestión de Obras del Valle Chillón, carretera Lima Canta, llevada a cabo el pasado viernes 9 en el centro poblado de Chocas. En la reunión participaron directivos de los diferentes centros poblados del Valle del Río Chillón, transportistas, agricultores y pobladores en general, a fin de informar sobre avances de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima Canta, la ejecución de las obras de El Nori Telefónica, reubicación de postes de la mencionada carretera y finalmente la situación de los sitios arqueológicos como Bancayo Alto y otros en el tramo Lima Canta. Por su parte, el presidente de la comisión, Zenón Velásquez, informó que los pobladores que tengan dudas o sugerencias sobre la ruta de la carretera pueden acercarse a la agencia Torre Blanca para ser orientados sobre el tema. Bien, esto es lo que ya es oficial y se ha dado a conocer también que existe una comisión de alto nivel que está de manera permanente participando alcalde y dirigentes y esta vez se ha realizado pues esta asamblea, se ha realizado en Chocas el día viernes 9 de agosto y también dentro de estas propuestas ha señalado el alcalde que también existe y existe problemáticas y soluciones con respecto a los sitios arqueológicos como Bancayo Alto y otros en el tramo Lima Canta. Bien, esto es lo que está ocurriendo en Lima Norte y en el distrito de Carabahío, podríamos señalar. Y el día de ayer quedó pendiente la nota sobre el presidente de CISOL que ha denunciado a César Palomino por difamación y pide una reparación de un millón de soles. Vamos a ver de qué se trata este informe con respecto al CISOL y con respecto pues al señor César Palomino que ya ha sido denunciado. Veamos. Debido a las acusaciones sobre la existencia de una ONG PHR Plus supuestamente creada por el actual presidente del Sistema Metropolitano de Solidaridad, Oscar Ugarte, el día de hoy denunció al presidente de la Federación Médica Peruana César Palomino por difamación agravada. De acuerdo a las declaraciones del ex ministro de Salud, indicó que no retirará la denuncia a menos que Palomino se retracte públicamente o muestre pruebas de sus acusaciones, en las que implica a la ministra de Salud Midori Dejavich, quienes por intermedio de la ONG estarían ofreciendo asesorías en temas de salud y por ende estarían detrás de la reforma de salud que pretende llevar a cabo el gobierno. Asimismo, Oscar Ugarte indicó que en el caso de no efectuárselo mencionado, César Palomino tendría que pagar un millón de soles, dinero que sería destinado para la Asociación de Ayuda al Niño Quemado. Y esto es algo, se podría decir, un problema en el tema de salud, ya que días previos, en todo caso el director de salud señaló, pues denunció que en los hospitales y sol los tratamientos y el pago por atención es elevado, 9 soles, sin embargo en el sistema de salud los costos son de 6 soles. Eso es el tema, el enfrentamiento, se podría decir, que están dando a conocer y ahora ya han ido a instancias judiciales. Y la alcaldesa de Lima, una noticia para Lima Sur, ya saben que estamos llegando a través de la agencia de noticias Lima Sur y nos llega también la información de lo que está ocurriendo en Vía María del Triunfo. La alcaldesa de Lima ha inaugurado un nuevo circuito ecoturístico denominado Lomas de Paraíso en Vía María del Triunfo. Veamos de qué se trata. La alcaldesa de Lima inauguró el nuevo circuito ecoturístico Lomas de Paraíso en Vía María del Triunfo, que forma parte del programa municipal Lomas de Lima, que busca poner en valor la diversidad biológica que existe en las Lomas de la capital. En este caso el primer circuito lo estamos haciendo acá en Vía María del Triunfo. Y esto se hace con los pobladores del paraíso. Asimismo, agradeció a la población de la zona por haberse comprometido con la conservación de esta área ecológica y capacitado para difundir la riqueza vegetal y animal que ofrece la Lomas de Paraíso. De esta manera, durante el acto de inauguración, la autoridad de Edil reconoció la labor de tres pobladores de Vía María del Triunfo con la entrega de un diploma por su dedicada labor en la recuperación de las Lomas de Lima. A todo el personal de la Municipalidad de Lima, a ingenieros, arquitectos, cómo han venido trabajando toda esta semana con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenidos a nuestro asentamiento humano que se debe de manantial. Esta actividad contó con la presencia de Ana Zucchetti, presidenta del Servicio de Parques de Lima y de la alcaldesa de Vía María del Triunfo, Silvia Barrera. También asistieron representantes de los asentamientos humanos Quebrada Alta de Paraíso, Bellavista de Paraíso y Edén del Manantial, así como los voluntarios, dirigentes y pobladores de la zona, quienes han participado activamente en el mejoramiento, conservación y aprovechamiento de las Lomas El Paraíso. Este nuevo circuito comprende una caminata guiada por una ruta de dos kilómetros de extensión, donde el visitante puede apreciar la biodiversidad existente en la zona, como la flor de Amancals y la papaya silvestre o mito. Estamos viendo a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, donde ya ha entregado, por decir, este nuevo circuito ecoturístico en Lomas de Paraíso, en Vía María del Triunfo, donde se pueden ver las imágenes, la intensa neblina que existe en Lima Sur. Eso es algo que definitivamente alarma, porque estamos en plena época de invierno. Y también ya ha señalado que esta ruta va a tener dos kilómetros de extensión, donde los visitantes pueden apreciar la biodiversidad que existe en la zona, como la flor de Amancals, la papaya silvestre y el mito, que son, se podría decir, productos rústicos de esta zona. Y el ministro de Cultura, cambiando de información, el ministro de Cultura realizó el foro por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Veamos de qué se trata este informe. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Ministerio de Cultura concluyó el foro internacional Los Restos de la Diversidad Cultural, Políticas Públicas para el Reconocimiento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, actividad que contó con la participación de líderes de organizaciones indígenas, funcionarios públicos, expertos internacionales y demás representantes de la sociedad civil, quienes participaron en diferentes paneles y conferencias. La directora general de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, Patricia Balbuena, expresó su reconocimiento a los pueblos originarios por su importante papel en la historia y el desarrollo del país. Asimismo, en la clausura del foro, invitó a reflexionar sobre el valor de la diversidad cultural en el Perú y sumar esfuerzos para la construcción de una sociedad y un Estado intercultural. Sobre el foro, señaló que estos espacios permiten compartir experiencias las que servirán para enriquecer las políticas públicas orientadas a entender a los pueblos indígenas. Y bien, esto es lo que ya se está desarrollando, este foro internacional de los pueblos indígenas y también la Biblioteca del Ministerio de Cultura ha presentado el Patrimonio Culinario del Perú en una exposición bibliográfica. Veamos este informe. El Ministerio de Cultura invita a todo público en general a recorrer la muestra El Patrimonio Culinario del Perú Exposición Bibliográfica que se expone en la biblioteca de su sede central tratándose de publicaciones sobre este arte escrita por grandes autores como Ricardo Palma, Manuel Atanasio Fuentes, Juan Darona y entre otros, cuya colección se encuentra en la Biblioteca del Ministerio de Cultura. Cocinas de la Costa, Sierra y Selva, productos tradicionales alimentados en el antiguo Perú y costumbres culinarias de la colonia son algunos de los temas que los visitantes podrán apreciar en la exposición que tiene como iniciativa rendir un homenaje a la historia de nuestra gastronomía, la cual es un elemento esencial y cotidiano de nuestra identidad. El Patrimonio Culinario del Perú se puede visitar en la Biblioteca del Ministerio de Cultura, séptimo piso de su sede principal en San Borja, de lunes a viernes, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Y de esta manera ya estamos llegando a la parte final del programa, pero no sin antes también nos ha llegado una carta de invitación donde nos envía la Dícter Norte 1, la Comisaría Laura Cayer, donde nos indica, pues señores, en la Mira Lima Norte, GAN TV, Canal 97, Cable Perú, el asunto es una reunión mensual, capacitación y rondas mixtas de coordinación de juntas vecinales y seguridad ciudadana en la zona centro de la jurisdicción policial de la Comisaría Laura Cayer. Señores, en la Mira Lima Norte tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes expresándoles el cordial saludo del personal de la PNP que presta servicios en la Comisaría Laura Cayer y el mío propio, en especial a la presente, que tiene la finalidad de hacerle conocimiento que la estrecha coordinación con la Gerencia de Prevención de Riesgo Ciudadano y de conformidad con lo establecido en el cronograma de actividades elaboradas por la reunión de trabajo realizada entre las coordinadoras zonales y la Junta de Vecinales Promotores estamos realizando las siguientes actividades. El viernes 16 nos indican y la invitación también a los vecinos de Los Olivos el viernes 16 a las 7 de la noche en el local Apurbis ubicado en el Girón Cleto Martínez 161 Urbanización Villasol Primera etapa se realizará una capacitación a coordinadores de seguridad ciudadana en los temas funcionamiento de las nuevas cámaras de videovigilancia en la zona centro motivación, liderazgo y valores. El sábado 17 de agosto a las 8 de la noche el punto de concentración será en el cuadrante número 6 de la Loza Deportiva del Asentamiento Humano Armando Villanueva del Campo donde se van a desarrollar los temas rondas mixtas entre la comunidad organizada los gobiernos locales serenazgo y policía nacional lo firma el mayor Eduardo Rodríguez Vázquez mayor PNP comisario y Clarita Vargas Collazos ella es la promotora la promotora de las juntas vecinales de esta zona del distrito de Los Olivos Muy bien nosotros nos despedimos hasta el día de mañana no sin antes señalarles pues que estamos de 7 a 8 de 12 a 1 y en directo para todo Lima Norte de 9 a 10 de la noche hasta mañana En la Mira Lima Norte llega gracias a Janet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31 disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta ubícanos en Avenida Universitaria frente al Palacio de la Juventud para cualquier reservación llámanos al 535 75 16 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima 31 punto com visítanos y no te olvides en pedir tu Janet Car restaurante Lima 31 el lugar ideal para comer en familia y ahora también con almuerzo karaoke Javibi Salón y Spa para damas, caballeros y niños vive una nueva experiencia con nosotros descubre tu belleza ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila estilista internacional de Gisela Barcarce te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas con Girón Simón Bolívar entre las cuadras 8 y 9 de la avenida Angélica Gamarra llámanos al 533 0487 o al 980 7383 26 Javibi Salón y Spa el salón de las estrellas por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra te diseñamos todo tipo de muebles de melamina además vamos a domicilio sin ningún costo Mega Muebles Unión RM porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos llámanos al 531 43 38 o al 988 978 745 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!